Hola, ¿qué tal amigos? Un cordial saludo. Hoy día 22 de mayo y hace ya tres años del fallecimiento de mi hijo Adrián, que es lo peor que le puede pasar a una madre y a un padre, he recuperado un audio que quiero compartir con todos vosotros y así también aprovechar para dar las gracias a todos los componentes del programa deportivo Radio Marca por dedicarle y acordarse de mi hijo en ese día tan duro para mí y para mi familia. Dar las gracias también a Markel Sousaeta, jugador de Athletic Club de Bilbao y a su familia, por estar al lado de mi hijo en todo momento hasta su despedida. Son cosas que nunca se puede uno olvidar y gracias de todo corazón, de parte mía y de mi familia. Y también quiero aprovechar para dar las gracias a todos los suscriptores por estar ahí en todo momento. Y ahora vamos a escuchar ese audio que les comentaba al principio del vídeo. Bueno, oyentes de Radio Marca, otro día plagado de noticias, de información, de muchas cosas que os tenemos que contar hasta las 2 de la madrugada. Ahora las vamos a ampliar porque hay veces que estas noticias pasan a un segundo plano. Hoy le vamos a dedicar este programa a Adrián Iglesias, un chico de 16 años, de León, que ha fallecido hoy. Era hincha del Athletic. Se ha pasado media vida peleando contra una maldita enfermedad que, desgraciadamente, hoy ha parado su corazón. Ha fallecido este miércoles, este pasado miércoles en la localidad de Favero. Y hasta allí se ha desplazado su gran héroe, Markel Susaeta. Un jugador del Athletic, del que era muy aficionado y que un día le sacó algo más que una sonrisa. Le hizo posiblemente el regalo de su vida, ir a Samamés en un partido contra el Sporting y regalarle las botas y la camiseta. De vez en cuando le enviaba algún regalo. Hoy Markel se ha desplazado hasta allí, hasta donde ha sido enterrado Adrián. Pues para decirle adiós, para apoyar a su familia. A los que les mandamos un abrazo enorme. Y si no justo, es muy triste cuando ves que unos padres entierran a su hijo. Así que para ellos, que lo estarán pasando fatal, les mandamos un abrazo enorme. Las gracias a Markel Susaeta por ese gesto que seguramente ni él ni su familia jamás podrán olvidar. Ni la familia de Adrián ni sus familiares podrán olvidar jamás un detalle tan de corazón y tan bonito. Como todos los que ha tenido con él. Así que, Adrián, donde estés, disfruta de esto. Estamos aquí para haceros disfrutar a todos, para avanzar, y sonreír. Paso siempre medio lleno. La vida es así, ¿qué le vamos a hacer? Hay que animarse, hay que animarse. Para dar las luces, encienden los pocos. La vida es así, ¿qué? Si lo Harley es así, ¿qué le vamos a hacer?